Hola, ¿qué tal amigos de comerciodanas.com.mx? Les saluda Luis Ceballos y en esta ocasión vamos a hablar de qué es el marketing internacional. El marketing es una de las partes más importantes de vender. Es una serie de herramientas y técnicas para enamorar a los clientes. Así lo podríamos definir. Pero sobre todo si tú estás exportando, sean servicios o sean productos, es importante el marketing para que te atraiga clientes. La labor del marketing es atraer clientes. Algunos ejemplos de cómo atraer clientes pueden ser volantes, páginas web, videos web, inclusive Facebook, YouTube, en fin. Hay muchísimas formas de atraer a los clientes. Sea a través de metodos tradicionales como la televisión, los faxes, el correo directo, etc. O a través de medios digitales. Ahora, lo primero que hay que saber en el marketing internacional es que estás tratando con otro tipo de clientes. No es lo mismo si tú ya trabajas con abarroteras en México, las abarroteras en Centroamérica. No es lo mismo un cliente de tienda departamental en México que en Estados Unidos. No es lo mismo un cliente que compra maquinaria industrial en México a uno que lo hace en Alemania. Entonces, lo primero que estudia el marketing internacional es cómo hacer esa investigación de mercado para tener al cliente correcto cuando vas a exportar. No es lo mismo vender un kilo de aguacates que vender un contenedor de aguacates al extranjero. Entonces, ese perfilamiento de clientes es una parte importante de cuando tú haces marketing internacional. Lo segundo es cómo son las técnicas, cuáles son las técnicas de marketing que te ayudan a llegar a ese cliente. Hay muchísimas herramientas, como lo mencionaba hace un momento, que te ayudan a llegar a esos clientes. Pero sobre todo hay dos muy importantes que funcionan maravillosamente, que son las ferias comerciales. Sobre todo si tú vas a una feria de casi todo, una feria de comida, de restaurantes, una feria de productos agrícolas, vas a adquirir clientes interesados. Hace algunos años tuve la oportunidad de acompañar a un cliente a una feria de productos electrónicos en Estados Unidos. Y realmente había 20 mil personas interesadas en esos productos, en la compra de esos productos. Entonces, las ferias comerciales son herramientas buenísimas para poder alcanzar ese cliente que tú estás buscando. Y hay ferias de absolutamente todo. Y hay ferias en el mundo de muchas cosas. Hay ferias de electrónicos, hay ferias de productos de alimentación, hay ferias de productos de construcción, de minería, de casi todo lo que te puedas imaginar. También existen los apoyos del gobierno a través de cosas como las misiones comerciales. Una misión comercial es un grupo de personas que las llevan a otro país para hacer negocios y el gobierno coordina todo eso. Entonces, esas son las dos herramientas principales. Y de ahí hay otras técnicas que te pueden ayudar a hacer marketing internacional, como lo pueden ser hacer tus catálogos, como pueden ser tu página web en otro idioma, estar en directorios. Hay muchísimas herramientas que nos tardaríamos aquí mucho tiempo en discutir. Y yo creo que el marketing internacional a lo que te lleva es a tener prospectos para hacer tus ventas. Un buen marketing internacional lo que hace es que te trae prospectos interesados, gente interesada del país donde tú quieras, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, de Australia. Te trae interesados a los interesados correctos. Es decir, si yo quiero exportar a Australia y quiero exportar aguacates, necesito saber quiénes son los productores de dip de aguacate a quienes yo les puedo vender o quienes procesan ese aguacate. Y entonces tratar de atraer a esos clientes para que nosotros hagamos un proceso de ventas a través de que le hagamos una cotización y hagamos toda la tramitología para poder exportar. La mayoría de las personas, como hacen su marketing, van a una expo, se emocionan con un cliente que al final ese cliente no se cierra y jamás se envía la orden. Hay que tener un proceso de marketing constantemente para poder seguir vendiendo. Recuerdo hace algunos años un productor de tuna, que fue mi cliente, era uno de los productores más fuertes de tuna a nivel nacional, el cual empezó a exportar en un año a Canadá, a Italia y a algún otro país que no recuerdo. La tuna, para quien no lo conoce, es la parte del cactus que va arriba y que es una parte frutal que se come mucho en México, pero que ahora se utiliza mucho en bebidas dulces. Tiene un sabor muy interesante, muy rico, frutal, por ponerlo de esa manera. Es un sabor dulce. La parte de abajo del cactus se utiliza para comer en cosas saladas en México y en algunos otros países se utiliza ese cactus o ese nopal que se llama. Y la parte de arriba, que es la tuna, es una bolita que le crece arriba, que hay varios sabores y varios colores, y se utiliza en preparaciones dulces. Y recuerdo que este señor estaba muy emocionado porque consiguió tres clientes en un año. Obviamente que al otro año, sin estrategias de marketing, jamás pudo renovar el contrato para seguir exportando. Entonces, si vas a exportar o si estás en un departamento de comercio exterior, por favor, tómate algunos cursos de marketing internacional. Tenemos varios cursos para ayudarte a ti, inclusive en una universidad vamos constantemente a muchos seminarios y universidades. Por favor, no dudes en invitarnos. Solamente déjanos tu correo electrónico y tu WhatsApp aquí abajo. Y nos vemos en una próxima ocasión en INSEA Cursos de Comercio Exterior. ¡Suscríbete al canal!